Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura. Por la amargura de un amor igual al que me diste tú, ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que de un cariño muerto no existe el rencor, y si pretende remover la ruina que tú misma hiciste, solo cenizas hallarás de lo que fuera nuestro amor. Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Haz de saber que de un cariño muerto no existe el rencor, y si pretende remover la ruina que tú misma hiciste, solo cenizas hallarán de lo que fuera nuestro amor. Solo cenizas hallarán de lo que fuera nuestro amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!